Bien, gracias. Estamos en la SEM5 de mayo, está brindando declaraciones, un miembro del directorio de la empresa de cooperativa eléctrica. La dolarización y lo que es también la facturación digital y el tema de la canasta familiar. Desde un principio nosotros nos hemos manifestado con respecto a la canasta familiar especialmente que no estamos de acuerdo. Se ha habido un aumento al mínimo nacional, un 5.85% y al básico 3%, eso prácticamente se ha elevado a unos 25 o 23% más de la alza de la canasta familiar. Y eso no vamos a estar de acuerdo, ya hemos tenido reunión con el alcalde también para que se haga un control masivo con esto y empiece a bajar este tema de lo que nos está provocando un desbalance. Bueno, habrán tenido efecto los operativos, últimamente hay precios que continúan elevados en el mercado. Sí, eso estamos pidiendo que se siga controlando, especialmente también de los de MAPA, han encontrado que el producto de MAPA habían estado embolsando en otras bolsas, también eso han descubierto, están multando y nos hemos reunido con el señor Vargas que es encargado de esta área y estamos en constante también para poder verificar esto y de una vez que se solucione este problema que hay. ¿Y cómo ven la crisis en Bolivia? Oh, terrible, terrible. Lamentablemente esto va a afectar a todo nivel. A todo nivel, no solamente a los trabajadores, sino a todo nivel. Y eso nos está preocupando, por eso como les decía, la próxima semana nosotros vamos a tener una reunión en La Paz para poder tocar este punto y tienen que subsanar especialmente lo que es el dólar, ¿no? Y eso es lo que nos está preocupando más. ¿Por qué? Porque eso es lo que está desestabilizando, ¿no? Porque el costo del dólar ya está haciendo de que las demás cosas también empiecen a suceder. ¿Entre quiénes es la reunión en La Paz? Con la presidencia. Con Arce nos dijeron que nos ha de recibir. También con los ministros de las áreas que corresponden. Muchas gracias. En la ciudad de Colombia, hay incinamiento de tarifas. Estamos en vivo a través de Radio Vargas. Hay incinamiento de tarifas en el reforio de la energía eléctrica. ¿La energía eléctrica o del agua? ¿Dónde hay energía eléctrica? Bueno, de la energía eléctrica no tenemos ningún reclamo correspondiente hasta ahora. Pero lo que sigue es el tema del agua. Ya se ha sacado un pronunciamiento con respecto a esto. Esto no es intuición de los trabajadores, sino de las autoridades que determinan la tarifa correspondiente para cada departamento. También nosotros como trabajadores censuramos y además ya hemos hecho el reclamo correspondiente que la tarifa en Sucre, que si es más alto, no estamos de acuerdo. Que tienen que subsanar ese tema. Pero más nos preocupan los parlamentarios, diputados, senadores, que han hecho hasta ahora, por lo menos para regularizar ese tema con respecto de lo que es el tema. Y los proyectos que nos han ayudado para que se pueda efectivizar y poder subsanar este tema del agua que nos trae cada año este tipo de problema, ¿no? Hilario, en otro orden, ¿qué va a repercutir a nivel nacional? ¿Cómo analizan el hecho de que posiblemente desde mitad de semana exista un bloqueo por parte del transporte pesado a nivel nacional? Sí, estamos al tanto y muy preocupados. Con este tema del problema económico, la parte económica que nos está afectando a nivel nacional, obviamente con un paro más y con bloqueos más, lamentablemente estaríamos entrando a un caos. Y eso se ha pedido siempre a través de la Central Obrera Boliviana, de que el gobierno tiene que nomás sentarse, analizar punto por punto su petición y razonablemente también los transportes tienen que nomás, tienen que velar también por la población boliviana, ¿no? Es lo que nos interesa, también eso mismo hemos hecho llegar el mensaje a la Federación de Transporte Pesado Chiquisaqueño y también al transporte pesado, lo que habían habido dos federaciones en Chiquisaca, entonces se les ha hecho llegar a las dos federaciones. Ahora, hoy se ha generado una movilización del Distrito 3 por el tema del aeropuerto Juana Azurduy. Hay dos senadoras, dicen, hay que hacer transparencia a título gratuito de todo lo que es el Juana Azurduy a la Fuerza Aérea y el Distrito 3, dices, no estamos de acuerdo. ¿Cómo va la Central Obrera este tema? Mira, hemos tenido nosotros reunión el año pasado, han llegado autoridades de la aeronáutica, han llegado también de parte de la Fuerza Aérea también que ahora están custodeando, eso es intuición de la gobernación, porque la gobernación es lo que se conversó de que a esto se les dé una adenda para que custodien este año más, del año pasado, ahora que ya estamos en el mes de junio, y termina su contrato hasta el mes de septiembre, septiembre, octubre termina su contrato. Entonces, hasta eso ya tenían que ver qué es lo que se va a hacer con la Juana Azurduy. Nosotros hemos pedido, con el tema del Bicentenario, se pueda activar la Juana Azurduy, ¿por qué? Porque las normas internacionales, los mandatarios, no pueden estar más de 15 minutos fuera de la carretera. Entonces, por tanto, viendo, velando esa situación por el Bicentenario, hemos indicado que se pueda activar la Juana Azurduy de Padilla para que los mandatarios puedan llegar a este aeropuerto. Hemos hecho la representación correspondiente, hemos hablado con el gobernador, hemos hablado y con los representantes también del Distrito 3, pero lamentablemente, lamentablemente ahora podemos decir que esta situación que la senadora Salave estuviese queriendo distorsionar y hacer cosas que no corresponden, no podemos directamente donar prácticamente a... Eso ya sería, pues, prácticamente una pérdida para departamento. Entonces, ¿en qué nos serviría de que la aeronáutica que estuviese ejerciendo acá en el aeropuerto Juana Azurduy? De nada nos sirve, prácticamente. Entonces, ya le estarían dando una intuición. Y eso, como chiquisaqueños, todos en realidad, tanto como Central Obrera, Comité Cívico y todas las juntas vecinas, etc., tenemos que hacernos más fuerza para que esto no se realice. Y lamentablemente hay otras autoridades, chiquisaqueños, van en contraruta de nuestro departamento. Y eso hemos estado siempre reclamando, tanto en la brigada parlamentaria, y se lo ha dicho a la misma Salame. Dice 24 proyectos se ha hecho, pero jamás se ha hecho efectivo. ¿Dónde se ha parado? Y eso hemos siempre venido reclamando por estas autoridades, ¿no? En su conjunto en general. ¿Eso demuestra falta de unidad entre instituciones? ¿No estamos en la misma rueda, don Gilarion? Lamentablemente, falta de unidad en el departamento, sí. ¿No? Porque no estamos, no hemos engranado hasta ahora lo que el anterior gobierno que ha dejado. Porque eso nos ha dividido prácticamente tanto a trabajadores, tanto a la población. Porque habían dos juntas vecinales, habían dos sindicatos, dos federaciones, dos comités cívicos, habían diferentes... Y así nos han dividido. Y prácticamente, poco a poco, estamos recuperando esa institucionalidad para que podamos unirnos con Michuxaca. Lamentablemente, esa desunión nos ha traído un retroceso al departamento. Y hasta ahora seguimos arrastrando ese tema porque los parlamentarios siguen todavía jalando a su partido y menos hacia los departamentos cuando ellos han sido elegidos por un departamento. Ellos deberían defender ese derecho al del departamento. Y eso no vamos a permitir como central obrera. Permítame abordar otro tema. Se han pronunciado sobre el tema de LAPAS ustedes como central obrera. ¿Cuál es el criterio con referencia a los 30 bolivianos que reciben de bono de té y otros beneficios? De acuerdo a la información que hemos recibido y además que hemos tenido un ampliado, lo que ellos perciben, un bono de té es un derecho. ¿Está bien 30? Eso es un derecho. Sí, por eso. ¿Está bien los 30 que ellos han logrado y no es de ahorita? ¿No? Está bien. Ahora lo que ellos perciben un mínimo de 10 metros cúbicos, lo que han mencionado, eso es un derecho de todas las instituciones que perciben de acuerdo a lo que ellos fabrican. ¿Qué pasa en todas las instituciones? En todas las instituciones. No, no, no. En César no. Eso con el 21.060 se ha quitado, se ha quitado y eso están en demanda hasta lograr la recuperación de este beneficio porque en todos los departamentos han recuperado ese beneficio. O sea que usted estaba don Arión Zelaya de la Central Obrera Departamental Directivo de la Cot Chugisaca en el informe sobre el tema de La Paz. Prácticamente es un tema que ellos se van a reunir día de mañana en la ciudad de La Paz con las autoridades respectivas de la APP para tratar el tema justamente que es tan preocupante. Bueno, en estos momentos la Plaza 25 de Mayo se está tornando lleno de bandas una actividad, no sé quién la ha programado vamos a tratar de investigar porque es un desfile cívico imaginamos por un principio que era del Colegio Bernardo Montagudo aniversario, pero ahora vemos que todas las bandas están haciendo su paso por el frontis de la Casa de la Libertad. Vamos a volver en cualquier instante con la información. Arturo Salas gracias a ANB Electrónica Bolivia que ofrece la visión de Radio AM, FM y Televisión y kits para la robótica. ANB Electrónica Bolivia está en Avenida G. Mendoza 2942 a pocos pasos del Colegio Loyola de Fe y Alegría. Arturo Salas ¡Aquí está en Avenida G. Mendoza 2942 ¡Aquí está en Avenida G. Mendoza 2942